... Buenos días, empezamos con los informativos de la mañana. En el informativo de hoy repasaremos la actualidad cultural de la ciudad de Cuenca. El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca ha modernizado sus instalaciones... ...gracias a la reciente incorporación de una sala en la que se recogen nuevas exposiciones... ...consiguiendo así un mejor proyecto educativo y un incremento turístico en la ciudad. Informa Celia Baños. Con motivo del 50 aniversario del Museo de Arte Abstracto de Cuenca... ...desde el pasado 3 de junio el Ayuntamiento de la Ciudad de Mano de la Fundación Juan March... ...ha cedido una sala para la modernización de las funciones y servicios del museo. La nueva estancia de unos 65 metros cuadrados forma parte de la colección permanente del museo... ...y corresponde al antiguo restaurante, el mesón de las casas colgadas. Además, se han introducido pequeños cambios en las estancias y asistentes... ...para facilitar la circulación de los visitantes. El antiguo almacén del museo ha pasado a convertirse en la sala Z... ...con el fin de recoger nuevas exposiciones. Esa muestra temporal es sencillamente el encuentro que tuvo lugar en 1962... ...en la Bienal de Venecia cuando Gustavo Torner y Fernando Zobel... ...que son los grandes artífices del museo, se conocieron. Entonces, es un espacio pequeñito, pero un espacio muy íntimo... ...donde se pueden ver obras pictóricas de Fernando Zobel, de Gustavo Torner... ...de primera época, por supuesto, estoy hablando de los años 60... ...y también una selección de cuadernos de apuntes de Zobel de esos momentos. El museo también cuenta con un proyecto educativo. A raíz de la ampliación, se ha habilitado una zona específica... ...para la elaboración de estos talleres, en el que tanto niños como adultos... ...podrán aprender a través del arte, relacionándolo con materias como la música... ...la literatura o incluso las matemáticas. Lo que hacemos es experimentar, ¿vale? O sea, que hay una doble intención, no solamente la teoría, el diálogo, el discurso... ...sino también experimentar, abrir la mente, hablar de este lenguaje... ...del que hemos aprendido mucho, pero que también sigue siendo un gran desconocido... ...y que, bueno, todavía se le sigue poniendo muchas pegas, ¿no? La nueva imagen del museo y la entrada gratuita desde principios de este año... ...han ayudado a que el turismo de la ciudad aumente de una forma considerable. Incluso aquellas personas que ya conocían el museo, vuelven para descubrir sus nuevos secretos. El 4 de noviembre se celebró una jornada de puertas abiertas... ...con motivo del 50 aniversario de la apertura del museo. Lo que hemos hecho ha sido tener una jornada de puertas abiertas... ...para permitir que durante todo el día, todo el público que viniera, que fuera de Cuenca... ...pudiera tener la libertad para venir en cualquier momento... ...y entrar en el museo y disfrutar de él. El objetivo de la Fundación Juan March es destacar la importancia del museo... ...con la renovación realizada el mismo año en el que se celebra su 50 aniversario. La ciudad de Cuenca está de enhorabuena. Una de las mejores orquestas musicales del país ha llegado al cuarto de siglo de vida... ...y hasta el recinto donde ensaya se ha desplazado a Andan Leal... ...buenos días, Andan. Buenos días, estamos en el Conservatorio de Música Palafox de Cuenca. Aquí, cada sábado, ensaya la Joven Orquesta Conquense... ...que este año de 2016 ha cumplido 25 años de historia. Alberto tiene 11 años y es uno de los 85 integrantes que forman la Joven Orquesta de Cuenca. Como él, chicos y chicas de entre 11 y 18 años... ...se reúnen una vez por semana para ensayar de cara a sus futuros conciertos. Fue en 1991 cuando un grupo de jóvenes músicos del Conservatorio tomó la iniciativa... ...y junto a la ayuda de sus padres crearon la que es hoy una de las orquestas referencia de Castilla-La Mancha. Cuando una asociación empieza con una entidad sin ánimo de lucro comienza... ...hay momentos de incertidumbre, de futuro incierto... ...pero se ocupan los primeros años. Luego también es verdad que en la vida de toda asociación hay unos altibajos... ...que en unos momentos determinados se funciona muy bien y que todo va sobre ruedas... ...y que en otros pues hay que ahincar más en los codos, hay que trabajar más... ...hay que crear nuevas actividades... ...pero una vez que se han puesto los cimientos es seguir trabajando, trabajando y trabajando. Con conciertos en Italia, Reino Unido o Francia, la joven orquesta ha ido adquiriendo prestigio... ...no sólo a nivel nacional sino también fuera de nuestras fronteras. La orquesta compuesta por chicos en pérdida de formación es un buen complemento... ...para sus estudios musicales ya que les permite, entre otras cosas, enfrentarse a un público en directo. Pues me parece muy bien porque así los jóvenes tenemos algo que hacer, tenemos ilusiones... ...y tocamos por muchos sitios y está muy bien, la verdad. Gracias a la labor de esta asociación sin ánimo de lucro... ...muchos de los que han pasado por esta orquesta están ahora triunfando por todo el mundo... ...llevando el nombre de Cuenca a lo más alto del panorama musical juvenil. El mes de noviembre está cargado de cine en Cuenca. Nos vamos al Centro Cultural Aguirre donde se encuentra Alba Díaz... ...para contarnos cómo está transcurriendo el quinto festival de cortometrajes en Cuenca. Sí Ariadna, nos encontramos en el quinto festival de cortometrajes de Cuenca... ...que se celebrará en dos sesiones, el 15 y el 22 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Dentro de estos cortometrajes podremos ver actores de la talla de María León o Emilio Gutiérrez Cava. Este evento está organizado por el Ayuntamiento Conquense en colaboración con una organización madrileña. Señor o señorito es uno de los 16 cortometrajes que se podrán disfrutar en este festival. También se llevará la gran pantalla Not the End, una proyección en la que resaltan los nombres de María León y Javier Rey... ...y donde la historia está marcada por dos grandes ejes, el amor y el tiempo. Yo me llamo Ina Sardina. Este evento, organizado por cortoespaña.es, una iniciativa surgida para la exhibición de cortometrajes en nuestro país, lleva celebrándose cinco años seguidos y el corto ganador será anunciado en su página web. A las reproducciones de estos cortos acuden tanto jóvenes como adultos y hay que la entrada es libre y gratuita. Porque me va a gustar poder ver películas que son muy propias de Cuenca. Y bueno, pues que es una muestra de muchas cosas interesantes, ¿no? Y vamos a ver cómo nos sorprenden. Los asistentes no son menos espectadores, sino que además ejercen de jueces a tener la posibilidad de votar de una a cinco estrellas dependiendo de lo mucho o poco que les haya gustado. Algo poco habitual en los festivales de cortometrajes, haciendo más participativa esta actividad. Un festival de cortos que el Ayuntamiento viene celebrando desde hace varios años y se trata de exponer al público unos cortos que previamente han enviado los autores. Hoy los exponemos, todo el público asistente hace una votación. Es una vida bastante interesante y creo que es una buena propuesta para fomentar el cine español. El cortometraje que me ha gustado ha sido el de Nunca te olvidaré, que va de un hombre que tiene Alzheimer y va su mujer a verlo al centro de rehabilitación. 150 euros es el premio que será abonado al creador del cortometraje ganador de este quinto festival con Kenche. Y seguimos con el cine. Cada día cientos de aficionados suben sus propios proyectos a plataformas como YouTube para darse a conocer. A raíz de este creciente interés cultural, el Ayuntamiento de Cuenca ha inaugurado una serie de actividades para promover la cultura entre los jóvenes. Informa Rafael García. Nos encontramos en el Centro Joven, donde desde el pasado 2 de noviembre se realiza la Escuela de Cine de Cuenca. Esta actividad está promovida por el Ayuntamiento y dirigida a todos aquellos que estén interesados en conocer más el mundo de la producción cinematográfica. El Centro Joven acoge en sus aulas a un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que comparten una misma pasión, la pasión por el cine. Durante los dos meses que dura el curso, se pueden aprender las técnicas básicas del mundo de la producción cinematográfica, así como cine de autor y documental, dirección de autores o construcción de personajes, sin descuidar partes tan importantes como el guión. Entonces aquí lo que vemos es, desde lo más básico, vamos avanzando en lo que es la estructura del guión, la dirección cinematográfica, hasta llegar a lo que es una producción completa de una obra fílmica. En el aula, los integrantes del curso aprenden los secretos del cine mediante el estudio de teoría y la visualización de fragmentos de grandes clásicos. Para el director, la industria no pasa por su mejor momento. No obstante, no son todo malas noticias. El abaratamiento de los costes hace posible que cualquiera pueda ponerse tras una cámara. Pero también es verdad que estamos en una fase en la que las instituciones han hecho demasiados recortes y es más arriesgado el invertir en el cine, porque los productores tienen más miedo, al tener menos ayudas, tienen más miedo a la hora de embarcarse en un proyecto. No es la única actividad cultural dirigida a los jóvenes que se imparten este centro. También es la sede de actividades como la Escuela de Rock y distintos cursos de los más diversos temas, por ejemplo, de primeros auxilios, desarrollo personal y un largo etcétera. Otra de las actividades que se puede disfrutar durante este mes es la exposición de pintura Suspiros Buxianos del ceramista conquense Thomas Bux, que podrá ser visitada hasta el día 18 de noviembre. El programa organizado por la Concejalía de Cultura y Turismo de Cuenca, Días de Arte Conquense, ha colgado la exposición Suspiros Buxianos del ceramista Thomas Bux en el Centro Cultural Aguirre. El artista conquense expone esta vez medio centenar de cuadros, algo poco habitual ya que suele centrar su obra en la escultura. La exposición abarca una gran diversidad de temas, como el mundo taurino, la Semana Santa, que es su plato fuerte y la figura de la mujer. Los cuadros se caracterizan por su variedad y colorido. Me está gustando mucho, el colorido, algunos cuadros están muy bien elaborados. Thomas Bux es un artista reconocido de la ciudad que comenzó a los 15 años en el mundo de la escultura. Ha sido cartelista de las tres fiestas más importantes de Cuenca, como San Mateo, San Julián y la Semana Santa. Ha sido una exposición que ha sido un atrevimiento, a mí me encajan más con la escultura, con el volumen. Y estos cuadros, la verdad, que ha sido una innovación, ha sido, vamos, una sorpresa, y luego expresarlo para mí ha sido un orgullo y en mi ciudad todo un honor. El ceramista nos ha abierto las puertas de su taller para enseñarnos su colección de esculturas, donde hemos encontrado diversas temáticas, como Halloween, Casa de Duendes, Semana Santa o Los Toros. Los ojos, al fin y al cabo, se han convertido en un sello, en una firma mía, y son ojos vigilantes, ojos observadores, que siempre los plasmo en mis esculturas. Bux considera que sus obras tienen un estilo original, llamado busiano, en que siempre está presente el ojo que todo lo ve. Y hasta aquí nuestro informativo especial sobre la cultura conquense, que como os hemos mostrado, hay muchas actividades que realizar. Muchas gracias por su atención. Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos vemos en el próximo informativo. Gracias. 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 Gracias.